¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. En esta ocasión les traigo la guía completa del nuevo laberinto Ocaso vs Alba. Ya rápidamente, estamos por acá lo que sería en el evento. ¿Eres un asesino de la noche o un héroe del amanecer? Tanto si formas parte del equipo Ocaso como el equipo Alba, te esperan tres nuevas islas. Que bueno, pues actualmente del 9 al 20 tenemos lo que sería el laberinto, donde en el laberinto podemos conseguir lo que sería el titano oscuro, que más adelante les voy a dar la manera para conseguir el titano, ¿ok? De lo que sería mañana, mañana sale un evento puzzle, mañana va a salir el evento puzzle, donde van a estar dando orbes del titán de luz. Al parecer solo va a ser por ese método que vamos a poder conseguir al titán de luz. Obviamente si conseguimos al menos 10, podemos esperar el evento de invocación, el happy ur, y así podemos invocar lo que sea el titán de luz por si lo quieren. Una cosa es que estos dos titanes, tanto como el oscuro y el de luz, son categoría número 10, ¿ok? Y ya después del 15 al 19 va a salir lo que sería un evento runner, un evento corredor, donde también van a estar dando las otras 50 orbes de este dragoncito titano, ¿ok? Bueno, pues por aquí tenemos lo que sería los cofres Ocaso vs. Salvas. Muy importante, aquí claramente muestra qué contiene el cofre, ¿ok? Porque muchas personas entran al juego, pero sin saber qué contienen los cofres, porque no ven los anuncios. Aquí tenemos lo que sería el cofre de oscuridad, por así decirlo. En el cofre oscuro tenemos lo que sería la posibilidad de obtener lo que sería el nuevo titano oscuro. Obviamente debes tener muchísima suerte para que te toque. Ya he visto algunos que les tocó en el primer cofre que abrieron y les salió el titano oscuro. Eso es tener muchísima suerte. Te puede tocar lo que sería un heroico también, un legendario de elemento oscuro, cualquiera si no me equivoco, pero que tenga elemento oscuro. Y lo que nos va a salir a nosotros, obviamente, comida. Igual forma en el cofre de luz que tenemos abajo. Creo que si dice cofre de luz, le voy a decir cofre de luz porque, bueno, pues tiene lo que sea el titán de luz, ¿ok? Podemos obtener al titán de luz, a un heroico, lo que sería un legendario con elemento luz, y lo de siempre, comida, tal cual. Obviamente, esto es random, cualquier cosa te puede tocar, debes tener suerte. Y si no tienes suerte, pues te toca comida. O al menos te puede tocar un dragoncito legendario con elemento luz, ¿ok? Perfecto, quitamos esto por acá. Por cierto, chicos, no les cuesta nada dejar un suculento like a este video. De verdad, sería muy agradecido que este videíto guía sea muy apoyado. Compartirlo en grupos, en cuanto a amigo men, seguir en WhatsApp, donde tú quieras. De verdad, muchísimas gracias. Y también suscribirse al canal porque yo les brindo mucha información. Y seguir mi página en Facebook. Porque en mi página en Facebook yo publico todo y después yo hago un videíto como el de ahorita, ¿ok? Entonces, pasamos directamente por acá a lo que será la islita, que está muy chida, la verdad. Aquí está lo que será la isla Okazu versus Alba. Muy bien. Voy a omitir el tutorial. Omitimos el tutorial por acá. Perfecto. Ahora, una cosa muy importante. ¿Se puede conseguir al titano oscuro en el evento laberinto totalmente gratis? Sí, sí se puede. Pero debe ser muy activo en el juego. Cuando me refiero a muy activo es que no te pierdas ninguna recolecta, que consigas todas tus monedas de los 11 días del evento. Y obviamente también jugar el evento puzzle. Ya que en el evento puzzle que va a salir mañana, donde aparte van a estar dando orbes del titán de luz, van a estar dando monedas laberinto. Entonces, también debes jugar al evento puzzle para conseguir esas monedas extras, obviamente. Aquí tenemos lo que sería la isla Okazu y Alba. Aquí tenemos recompensas. Obviamente, en el sendero del dragoncito Hades, Hades que tenemos por acá, están dando lo que sería este cofre. Que en este cofre te puede tocar lo que sea el titano oscuro. Un héroe oscuro. Que sería el superstición, si no me equivoco. Sí, el superstición, ¿no? Un legendario con elemento oscuro. O comida, ¿ok? Tenemos llaves por acá. Ahora, una cosa muy importante. ¿Dónde está el titano oscuro? El titano oscuro necesita llave, ¿ok? Que por aquí está. Aquí está lo que sea el titano oscuro. Obviamente, necesitamos liberar a los otros dragones para liberar al titano oscuro, que es el último dragón que requiere llave. No pienses que tienes que liberar el dragón sagrado y de golpe vas a liberar al titano oscuro. No. Esto requiere muchísimas monedas, ¿ok? Son aproximadamente unas 14 mil monedas solo para liberar o para conseguir la llave y liberar al titano oscuro. ¿Ok? 14 mil monedas. Bueno, pasamos directamente al grano. Bueno, ya vengo diciendo que sí, sí se puede conseguir totalmente gratis. Pero si tienes suerte y en los cofres te sale el titán, puedes irte por otro dragón, ¿ok? Porque obviamente, pues ya lo has conseguido y no es necesario liberarlo por si te toca en el cofre, lo estoy diciendo. Ahora, bueno, pues pasamos directamente a la guía. Isla Ocaso vs. Alvas del 9 de julio al 20 de julio. Duración de 11 días, por supuesto. Puntos iniciales son 400 moneditas. Los puntos por recolecta son 600 monedas cada 8 horas. Y no es cada 8 horas que tú quieras, sino que aquí en pantalla estás viendo las 3 diferentes recolectas que hay en tu país, ¿ok? Por ejemplo, Joker, no lo entiendo. Entonces yo te explico. Yo soy de Nicaragua. En Nicaragua la recolecta es a las 4 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. Entonces, desde las 4 de la mañana hasta las 11.59 antes de la segunda recolecta. Yo tengo un laxo de 7 horas 59 minutos para hacer mi primera recolecta. Tanto como eclosiones, cruces, batallas en las ligas, alimentar ustedes lo de siempre o no. Las misiones para recoger sus 600 moneditas. Entonces, muy importante no perderse ninguna recolecta, chicos, porque eso es muy importante. O si no, no vas a conseguir dicho titano, ¿ok? Porque yo sé que la mayoría quiere el titán. Es lo más importante, digamos, que en este evento es categoría número 10. Vale la pena, la verdad. Entonces, igualmente con la segunda recolecta, no pasarse del tiempo de la segunda recolecta. Y no pasarse el tiempo de la tercera recolecta. No en sí deben entrar a la hora que ven en pantalla de su respectivo país. No, tiene un laxo de 7 horas 59 minutos, como estoy diciendo, ¿ok? Los puntos totales que vamos a conseguir durante estos 11 días de evento son 20.200. Ojo, muy importante, esto es solo de recolecta. En estos 11 días también puede salir torneos, también puede salir cine dragón con monedas extras. Así que muy importante hacer los torneos, ver las andas en el cine dragón para conseguir monedas extras, ¿ok? Y también, como volvemos a mencionar, jugar lo que es el puzzle, porque el puzzle es muy importante. Ya que en el puzzle dan más de 3.000 monedas laberinto, ¿ok? Así que, bueno, pues ahí se las dejo. Bueno, listo, pasamos directamente ya a las recompensas de los senderos de los dragones. Por aquí tenemos lo que decir el dragóncito Hades, categoría número 4. Ahí están viendo los elementos. El dragón viene costando, por la parte de esquina de abajo están viendo, que viene costando 750 puntos o 750 monedas. Puntos o monedas, ¿ok? No se confundan. Entonces, son 750 monedas para conseguir el dragón Hades. Pero si no lo quieren, porque ya lo tienen, pueden moverse o gastar 380 monedas para conseguir solo la llave del dragón Centella. Y también, un pasito más adelante, como están viendo, cuesta 110 el siguiente cofre. Perfecto. Pasamos al siguiente. Ya después de conseguir la llave del dragón Centella, lo liberamos, obviamente. Y ahora tenemos que seguir. Ahí está, perfecto. El dragón Centella viene costando lo que sería 2,585 monedas. Si solo quieren la llave del dragón Noche, es un costo de 1,970. Y un pasito más adelante, está lo que sería el siguiente cofre. Es un cofre de luz, donde en el cofre de luz se puede tocar también el titán de luz, si tienes suerte, obviamente. Entonces, ahí está lo que sería el Centella. 2,585 o solo 1,790 para la llave del dragón Noche, que es el siguiente. Aquí tenemos lo que sería el dragón Noche. Ahí está la categoría, la rareza, obviamente. Los puntos, cuánto viene costando. 2,605 monedas viene costando para completar el sendero del dragón Noche. Si ya lo tienen o si no lo quieren, pueden gastar lo que sería 1,600 monedas para la llave del dragón Radiante. Un pasito más adelante, está un cofre oscuro, donde pueden conseguir el titán. Y otro pasito más adelante, está lo que sería un cofre legendario de la suerte. En ese cofre te puede tocar un legendario, pero la probabilidad es de un 20%, porque el otro 80% es comida. Perfecto, después de conseguir la llave del dragón Radiante, pues lo liberamos. Y aquí estamos con el Radiante. Ahí está, viene costando 3,800 puntos, lo que sería dicho dragón. Y solo 580 monedas para la llave del dragón Eclipse Lunar. Es muy baratito, la verdad. Y tenemos dos pasos hacia adelante. Un cofre luz para conseguir, si tenemos suerte, el titán de luz, ok. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería el dragón Eclipse Lunar. Viene costando 4,035 monedas. O solo 2,590 para la llave del dragón sagrado. Tres pasitos más adelante. Tenemos lo que sería el cofre de titán oscuro, por así decirlo. Creo que sí le voy a decir mejor, cofre de titán oscuro. O cofre de titán de luz, porque hay probabilidad de conseguir los titanes, obviamente. Ahí están los cofres, obviamente, que se lo están dando. Bueno, están dando dos cofres en este sendero del dragón Eclipse Lunar. Ya saben que hay probabilidad que te toque el titán o que te toque comida, obviamente, lo mínimo. Entonces pasamos al siguiente, dragón sagrado. Viene costando lo que sería 6,525 monedas. Por si no lo tienen, pues conseguirlo. En este sendero, pues están dando bastantes cofres de la suerte legendario. También está la llave que viene costando 1,885 para liberar lo que sería el dragón sombra nocturna. Ahí está. Pasamos al siguiente, que sería el dragón sombra nocturna. Ahí están los elementos categoría. Viene costando 6,700 monedas para conseguir el dragón sombra nocturna. O solo 5,525 para la llave del titán oscuro. Aquí está la última llave que se requiere para liberar el titán oscuro. Viene costando 5,525. Y ya de eso liberamos el titán oscuro que viene costando el titán 10,440 monedas. Eso viene costando solo el sendero para conseguir el titán oscuro. No piensen que eso en total viene costando. No, tienes que hacer la suma de los anteriores dragones para liberarlos. Ahorita les voy a hacer la suma, obviamente, para que ustedes sepan cuánto viene costando. Pasamos al siguiente. Ese sería el dragoncito Gurkul. Ahí está el dragon Gurkul. Este dragón no requiere llave, por ende lo puedes avanzar ya si quieres. Pero, muy importante, viene costando 31,500 monedas. Es bastante, la verdad. Pero en el sendero del dragón Gurkul están dando bastantes cofres de la suerte legendario. Cofres heroicos negros de la suerte también. Donde en ese cofre hay probabilidad también de toque un heroico. Pero, obviamente, la probabilidad más alta es de comida. Pero debes pensarla muy bien si irte por ese sendero. Porque son 31,500 monedas. Muchas personas piensan que es barato. Y no, es demasiado caro el sendero. Pasamos al siguiente, que sea el dragoncito Zodíaco Virgo. Que va a salir del 10 al 12. Dos días este sendero por tiempo limitado. Donde van a estar dando comida Ranton y 5 millones de comida. Además, en el sendero, en el antepenúltimo paso, van a estar dando un cofre de Titán de Luz. Cofre de Luz le voy a decir porque muchos van a pensar que seguro que va a ser el Titán. Ahí está lo que sería el sendero. Los puntos vienen costando 7,850. Viene costando bastante, la verdad, lo que sería el sendero de este Zodíaco Virgo. Pero bueno, pues ahí está. Por si ustedes son signo Virgo, pues váyanse por el sendero, ¿ok? Perfecto. Pasamos a lo que sea el dragon sombrío. Ahí está en la categoría La Reza. Va a salir del 12 al 14. Esos dos días va a salir lo que sería el sendero por tiempo limitado de dragon sombrío. Es que si ustedes se van actualmente al ladrinto y buscan al sombrío, no está. Va a salir en esa fecha del 12 de julio, el 14 de julio. Donde van a estar dando movimientos puzzle para el puzzle. Obviamente que va a salir mañana, mañana viernes 10. O por si estás viendo el video, pues el puzzle está actualmente o ya terminó. Ahí está en el antepenúltimo cofre. También están dando un cofre de luz, ¿ok? Donde puedes obtener si tienes suerte Titán de Luz. Pasamos al siguiente. Bueno, sin antes decir que viene costando 2,590. Este sendero se lo recomiendo, obviamente, para avanzar en el puzzle. Ya que en el puzzle es muy requerido avanzar para conseguir más monedas de trasladerindos, ¿ok? 2,590 monedas. Viene costando este sendero. Sí está baratito, vale la pena, la verdad. Puedes conseguir creo que 150 movimientos. Así que sí, sí vale la pena. Y el diseño del sombrío está muy bueno, la verdad. Pasamos al siguiente. Dragoncito Caballero Blanco. Ahí está viendo la rareza, la categoría. Viene costando 4,800 monedas, lo que sería dicho sendero. Aquí en este sendero vamos a obtener lo que sería sellos de vuelo. Este dragón va a estar disponible con usted actualmente. La isla Runer, la isla Corredor. Por eso es que están dando sellos de vuelo, ¿ok? Además están dando cofres de ismo. Están dando cofres de la suerte legendario. Por si te toca un legendario o por si te toca también lo que sería comida, obviamente. Y en el antepenúltimo paso están dando lo que sería un cofre de luz. Y también están dando, de hecho, dos cofres de luz. Este sendero también vale la pena. 4,800 moneditas viene costando este senderito. Así que sí, yo también voy a ir por este sendero. Obviamente también voy a ir por este sendero porque están dando fichas de vuelo. Sellos de vuelo, mejor dicho. Para la isla Runer. Que en la isla Runer también podemos conseguir las orbes del titán de luz, ¿ok? Aquí tenemos lo que sería el siguiente, el Dragoncito Oscuridad Total. Este es uno nuevo. Categoría número 9 y también los elementos, la rareza. Este va a salir disponible en los últimos dos días del evento, ¿ok? Del 17 de julio al 19 de julio va a ser disponible lo que sería este Dragoncito Oscuridad Total. Viene costando 9,895 monedas. Y en el sendero, pues estamos viendo que hay tres cofres oscuros y hay tres cofres luz. Exactamente. También tenemos lo que sería el cofre de llaves para el evento rescate al Dragon perdido. Bueno, ahí están viendo lo que sería el sendero del Dragoncito Oscuridad Total. Por si quieren conseguirlo, casi 9,900 monedas, ¿eh? Madre mía, está chido el diseño. Pero es que viene costando bastante y quiero irme por el titán también. Pero bueno, pues ustedes deciden si esperar hasta la fecha del 17 de julio, ¿ok? Pasamos al siguiente que sería el Dragoncito Nirvana. Va a salir del 14 al 16 de julio. Ahí están viendo lo que sería el sendero. Van a estar dando tres cofres, dos oscuros y uno de luz para ver si tenemos suerte. O mejor dicho, van a estar dando dos de luz y dos de oscuro. Disculpen, no mire el otro de luz. Ahí está, dos y dos van a estar dando en cofre. Viene costando el sendero al Nirvana 9,500 monedas. Demasiado caro, la verdad, el sendero al Nirvana. Pero bueno, pues por si quieren conseguir lo que sería el Nirvana o los cofres por ahí, por si tienen suerte. Y conseguir un titán oscuro, un titán de luz, ¿ok? Y nada, pues ahí está toda la información de lo que serían los senderos, los aromas que van a salir por tiempo limitado, los costos, las recompensas. Y ahora vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hacer la suma, el costo para ir liberando a los dragones y saber exactamente cuánto viene costando en realidad. Solo conseguir al titán oscuro, ¿ok? Entonces, por aquí tenemos el dragon Hades. Que el dragon Hades viene costando 380 monedas solo para liberar al dragon centella. El dragon centella, la llave, pues viene costando 1970, 1970. Solo para conseguir la llave del dragon noche. La llave para el siguiente dragón es, viene costando 1600, perfecto. Vamos a poner lo que sería 1600 por acá, más 1600. Perfecto, para la llave del dragon radiante. Pasamos al siguiente, radiante por acá. Viene costando 580 monedas para la siguiente llave del dragon eclipse lunar, perfecto. 2590, 2590 para la siguiente llave del dragon sagrado, perfecto. Lo que sería 1885, 1885 para la siguiente llave del dragon sombra nocturna, perfecto. Aquí viene costando 5,525, 5,525 solo para la llave del titán oscuro. Exactamente son 14,500 monedas solo para liberar al titán oscuro, solo para conseguir la llave y obviamente liberarlo. Es bastante, la verdad. O sea, debes ahorrar por varios días, jugar el evento laverí, jugar el evento, perdón, puzzle para conseguir las 14,500 monedas o comprarlas obviamente que no es recomendable. Lo recomendable obviamente es esperar y haciendo todas sus recolectas, ok. Bueno, pues son 14,500 solo para liberar al titán oscuro. Y ahora sumamos lo que sería 10,440, 10,440 solo para conseguir el titán oscuro. Es un total de 24,940 monedas, redondiéndolos y serían 25,000, 25,000 monedas laberinto para conseguir solo al titán oscuro en este evento. Ojo, muy importante, solo para conseguir el titán oscuro. Si en los cofres negros, si en los cofres donde puedas obtener el titán te sale antes, pues obviamente desvíate y no consigas ya el titán oscuro por su llave, sino que vete por otros dragones obviamente. Si tú ya conseguiste el titán oscuro mediante un cofre, no te vayas por el titán porque ya lo tienes. Vete por otros dragones, por los de sendero por tiempo limitado para conseguir, no sé, movimientos, comida, otros dragones que tú quieras, ok. Pero bueno, pues ahí están, 25,000 monedas oro para el titán, eh. Madre mía, Willy, compañero. Y nosotros vamos a conseguir solo 20,200. Eso nos faltarían 5,000 monedas. Que esas 5,000 monedas, pues en el cine dragón, torneo o en el puzzle, ok. Pero bueno, pues yo por aquí voy dejando lo que sería este video. Espero que les haya gustado. Joker, no vas a hacer rutas para conseguir dragones. Ustedes pueden hacer eso chicos, la verdad. Solo hacen la suma para la llave del siguiente dragón. Hacen el cálculo y listo, pim, pam, pum. Facilísimo. En la descripción están mis redes, Facebook, Twitter, Instagram por si gustan seguirme. También está mi página en Facebook que hay público cosas nuevas, futuras que se vienen en el juego. Antes yo de subir un video, obviamente. Y nada, pues no olviden dejar un suplente like, compartir el video. Estaría muy agradecido, la verdad. No olviden suscribirse para más videos así. Y nada, yo me despido. Nos estamos viendo en un próximo video. Guapo y guapa. Chao, chao.